Explicaremos cómo realizar el proceso de inscripción en el diploma de astronomía o cualquier otra actividad de extensión de la universidad. Lo primero que tenemos que hacer es entrar al link de servicios, UDA, EDUCEO, e ingresar aquí donde dice estudiar en la UDA. Y allí vamos a buscar el link de educación continua, pre-inscripción individual. Y aquí vamos a buscar entonces los servicios que queremos inscribirnos en este caso. Queremos inscribirnos en el diploma de astronomía en el curso de fundamentos de galaxias y cosmología. Una vez lo hacemos, aquí aparece la información sobre el servicio, entonces empezamos a ingresar toda la información requerida. Por ejemplo, aquí voy a ingresar Jorge Iván Zuluaga. Voy a ingresar el número de documento de identidad 71666666. Estoy ingresando una información, digamos, un poco falsa para evitar revelar aquí cualquier cosa. Vamos a ingresar, listo, listo, vamos a enviar, vamos ahora a ingresar la dirección, entonces lo vamos a decir que es una calle 30, por ejemplo, aquí número 10 sur, por ejemplo, entonces buscamos aquí la S de sur, de manera especial, pues digamos, de ingresar 10 sur 27. Y finalmente aquí le decimos, por ejemplo, bloque 6 oficina o apartamento 10 21. Vamos a enviar. Bien, aquí colocamos el teléfono 3666666. El celular 31266666. Y la EPS, entonces seleccionamos la que, digamos, tengamos, Universidad de Antioquia, por ejemplo, el tipo de sangre, el tipo de cada uno, el género, obviamente, la fecha de nacimiento, entonces buscamos una fecha de nacimiento que se adapte, digamos, o la fecha de nacimiento correcta de cada uno. El correo electrónico, entonces voy a utilizar mi correo electrónico, y finalmente el extrato, entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar aquí, por ejemplo, el extrato. El extrato requiere, le decimos entonces, realizar preinscripción. Me está pidiendo el celular, entonces, tuvo un problema porque le pasé menos dígitos del que debía. En total son siete dígitos. Aquí yo llevo cinco, siete dígitos. Vamos a verla. Confirma que desea realizar la inscripción, le va a decir que sí. Entonces, él me dice aquí que está listo entonces para realizar el pago, el pago del servicio, pero también me permite descargar la preinscripción. Entonces, lo voy a decir que aquí que me permite, que me descargue la preinscripción. La preinscripción es importante porque nos va a permitir, por ejemplo, llegar el día del curso y demostrar que estamos inscritos, o nos va a permitir ingresar a la universidad en caso de que lo pida. Para realizar el pago, entonces, vamos a pagos en línea. Y aquí me da, entonces, la opción de realizar el pago. Entonces, vamos a decir iniciar pago. Y efectivamente, entonces, aquí me da la opción de escoger un medio de pago que puede ser incluyendo tarjetas de crédito o puedo hacerlo en efectivo desde el sistema PSL. Los sistemas de pago son muy buenos y son completamente seguros. No hay ninguna, en este caso, pues, obviamente, como estoy haciendo una simulación, no voy a realizar el pago. Ahora bien, una vez se realiza la inscripción, volvamos otra vez, entonces, a servicios. Una vez usted completa el proceso de inscripción, puede ir a estudiar en la UDA y puede preguntarle, por ejemplo, cursos a los que se ha inscrito. Entonces, aquí usted podría utilizar una cédula de alguien que ya se ha inscrito. Por ejemplo, aquí voy a utilizar esta cédula. Entonces, aquí me aparece que la inscripción ya ha sido pagada y podemos decirle, entonces, que me descargue el certificado de inscripción. Me descarga el certificado. Entonces, ya el certificado anterior, que era el certificado de preinscripción, que es este, donde me dice, entonces, que yo estoy preinscrito en el curso. Ahora cambió por el certificado de inscripción. Vamos a ver si no lo abre sin problemas, correcto. Y en este certificado, entonces, ya aparece, digamos, la confirmación de que se está inscrito correctamente en el curso. Ahora bien, si hay algún inconveniente, si existe algún inconveniente, por ejemplo, durante la realización del pago, es importante que vayan después de realizar el pago y si lo confirman, por ejemplo, con la entidad que provee, digamos, la entidad financiera, entonces, que vengan aquí y busquen cursos en los que se ha inscrito y saquen su certificado de inscripción. Repito, esto es en caso de que ustedes tengan un problema con el pago. Si el pago se realizó correctamente y usted va a cursos en los que se ha inscrito y puede descargar el certificado de inscripción, entonces, la inscripción se realizó correctamente. Gracias.